El Mercado Sepia también se quedó en silencio. 546.764 dólares invertirá el municipio de Tulcán en la recuperación de Loyal Faro. Empezó el traslado al provisional Quillacinga. Este miércoles se cumplirá con la procesión por las principales calles de la ciudad. El Mercado de Loyal Faro empezó a mudarse, con anaqueles, bancos, cajones y costales al hombro. Los comerciantes del también conocido Mercado Sepia apilaban sus cosas en los exteriores de esta edificación. En primer lugar, yo le quiero hacer llegar un profundo agradecimiento a nuestro señor alcalde por habernos tomado en cuenta y remodelarnos nuestro mercado. En la calle, vehículos del municipio de Tulcán esperaban por los enseres para trasladarlos al provisional Mercado Quillacinga, espacio que nuevamente albergará a estos comerciantes por un periodo de seis meses. Hasta hace un par de años atrás, la salida de los vendedores de un mercado se convertía en un dolor de cabeza para los comerciantes, en molestia para los tulcaneños y en un malestar general. Pero la valía de la palabra del ingeniero Julio César Robles cambió este panorama por un ambiente dinámico y propicio. En los rostros de los vendedores había alegría y entusiasmo. Nosotros también ya nos pondremos bien elegantes, bien uniformadas, para estar bien presentables al público y que quede bien presentables para el mercado nuevo que nos va a dar el señor alcalde. Queremos un mercado como el de Tufiño o el Central, murmuraban en voz baja. Con las muestras de recuperación del sistema de mercado de Tulcán, los del Cepia salieron con la certeza de que pronto tendrán un digno y hermoso lugar de trabajo. Confiamos en nuestro alcalde, aseguró Alicia Cumbán, vicepresidenta de este centro de expendio de productos de primera necesidad. Añadió que el Burgomaestre es la única autoridad que se ha preocupado por los pobres. La primera vez es el señor alcalde que se preocupa y entonces por eso le estamos muy agradecidas. Sabemos que nuestro mercado se convertirá en un edificio moderno, aseado y apto para desarrollar nuestro trabajo, puntualizó. Vamos a volver alegres porque vamos a recibir un mercado nuevo, renovado y mucho mejor para nosotros mismos, sentirnos bien a nosotros. Tampoco faltaron las lágrimas, como no puede ser de otra manera. Había tristeza por dejar parte de su hogar, en el cual vivieron por varias décadas sin la atención de ciertas autoridades de turno. Le agradecimos al señor Julito Robles, el sitio nos va a dar remodelando nuestro mercado porque estábamos aquí abandonados. El sepia, al igual que el resto de mercados de Tulcán, es el producto del esfuerzo, trabajo y tenacidad de quienes encontraron, en esta humilde labor, el pan de cada día. Allí hay padres, madres, hijos, nietos y toda una orgullosa herencia encargada de proveer de alimentos a los tulcaneos, carcienses e incluso a las familias colombianas. Afuera, en cambio, el conocido alboroto del mercado era singular. Las bulquetas del municipio cargaban la mercadería, mientras que los coteros embarcaban los tanques, sillas, mesas, que serán instaladas en el Quillacinga. Talia Reina, expendedora de alimentos, cuenta que cuando tenía siete años, su madre empezó a trabajar en este mercado. Allí aprendió el arte de su progenitora. Incluso, recuerda que varias veces tuvo leves accidentes en la cocina. A veces las quemazones, unos cortes por allá. A veces, desde pequeña, me acostumbré a estas joyitas, a ayudarle, a colaborarle, a ser una mujercita, en aprender a cocinar. Y ahora soy muy aparente. Las habilidades de mi mami que le he aprendido y sé hacer todo lo que ella me hacía. Pero al fin aprendió. Ahora, a sus 30 años, Reina vive de su negocio en el Sepia y mantiene a su hijo, quien también está creciendo al ritmo del habitual mercado. Me siento un poquito así triste, ¿no? Porque estábamos aquí enseñadas, aquí yo crecí, la verdad. Y pues, lo que Dios diga, ¿no? Esperemos que nos vaya bien en el otro mercado, que igual mi mami tenga la misma clientela. De igual forma, que al regresar al mercado nuevo, sea un atractivo más también para esta ciudad de Tulcán y cada vez siga avanzando. Y más que todo, como dijo mi mamá, feliz tarde a Tulcán, con las buenas obras de Tulcán. Mientras limpiaba su puesto, indicaba que se sentirá un tanto extraña al ocupar su nuevo lugar en el Quillacinga. Pero mantiene firme su esperanza de que sus ventas mejoren. Por ello, hizo la invitación para que los clientes le hagan el gasto en el mercado temporal. Bueno, una invitación a todos los ciudadanos que acudan al mercado Quillacinga, que va a ser el nuevo mercado Sepia. Que nos visiten y que les vamos a atender con toda la más bonita. Aproximadamente a las 11 de la mañana, los comerciantes del Sepia empezaron a llegar a su destino. Y poco a poco, los puestos del Quillacinga recobraban vida. Este martes, la jornada de trasteo continuará mientras que el día miércoles se cumplirá con la procesión definitiva. Le agradecimos al señor alcalde que le dé fuerza, valor y nos termine este mercado como él nos ha prometido. Y que llegue a realizar y le dé bastantes años, tanto a él como a nosotros también, para venir aquí a gozar nuestro mercado, que ha sido nuestra casa. Es nuestro orgullo dejar un legado a través de los mercados de Tulcán. Seguimos firme en ese deseo de recuperar la dignidad laboral de quienes por varios años pasaron en el abandono. Sentenció Julio Robles, alcalde de Tulcán, quien invertirá 546.764 dólares en esta magnífica obra.